hola qué tal les saluda me molgato cool y hoy me encuentro en el festival internacional de cine guanajuato específicamente en su sede de san miguel de allende y pues bueno nos encontramos aquí en el centro cultural ignacio ramírez el nigromante donde se desarrollan distintas actividades el día de hoy en la apertura que se va a llevar del 24 al 27 de julio y pues bueno hay distintas actividades aquí como proyecciones conferencias exposiciones y también una experiencia con realidad virtual recordando que este festival se está desarrollando con inteligencia artificial es el eje temático de este festival pues es un tema que ha preocupado a la industria cinematográfica san miguel de allende se encuentra en el estado de guanajuato y es uno de los principales destinos turísticos del país cuyas calles llenas de color y sus emblemáticas puertas adornadas con flores reciben a este festival que en los últimos años tiene como sede tres ciudades de este estado comienza en la ciudad de león continúa en san miguel de allende y finalmente en irapuato con exposiciones experiencias con realidad virtual talleres proyecciones conferencias homenajes y hasta una alfombra roja este año el encuentro estuvo enfocado al uso de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica por ello la directora ejecutiva del festival sarahok señaló que utilizaría la ida en distintas áreas como la publicidad el diseño de vestuario la imagen del propio festival entre otras tomamos inteligencia artificial aplicamos en todas las áreas del festival para hablar de experiencia para hablar de de ya lo usamos ya sabemos ya sabemos la capacidad la tenemos en todos los aspectos el evento nos preocupa nos preocupa el desplazamiento de empleos este nos preocupa en todos los sectores no nada más el cine pero desde cine estamos hablando con expertos tuvimos un encuentro en león con expertos internacionales y nacionales para hablar del tema salimos de ahí más preocupados de cuando entramos si es posible este hay una burbuja ahorita es una herramienta que no está funcionando muy bien pero las posibilidades y desplazamientos son enormes entonces creo que necesitamos despertar necesitamos siempre escoger el ser humano primero en lo que consumimos en lo que compramos en lo que participamos y lo cual creo que es una elección difícil creo que el ser humano en nuestra historia no hemos escogido a la humanidad primero hemos cogido el poder del dinero lo lo rápido entonces vamos a tener que parar reflexionar y cuidarnos mucho en este sentido expertos en el tema discutieron el uso de nuevas tecnologías en la realización de proyectos fílmicos analizando ventajas y desventajas con el fin de definir el futuro más próximo de esta industria que en fechas recientes ha alertado a esta comunidad en todo el planeta asimismo el fotógrafo abraham esli mostró en una charla parte de su trabajo y en otra entre otras cosas compartió su visión frente a las nuevas herramientas que han revolucionado la manera de comunicar mediante la fotografía actividades el encuentro se llevó a cabo en distintos recintos de la ciudad como el centro cultural ignacio ramírez el nigromante donde además de exposiciones talleres de artes plásticas y experiencias con realidad virtual los asistentes pudieron disfrutar de algunas de las películas documentales cortometrajes y proyectos de animación que participaron en este festival como el estreno de goy cinta con la que debuta como realizador el mexicano santiago salinas con actuaciones de rocío de la mañana brian dalpozo enrique singer fabiana persaval ricardo gonzález stefani salas mario escalante y eugenio bartilotti u otra ópera prima como la cinta rulfiana antes que lleguen los opilotes dirigida por jonás díaz con actuaciones de maría del carmen félix sayamal esquivel y francisco pita homenajes por si fuera poco en esta edición se llevó a cabo el homenaje mujeres en el cine y la televisión donde se reconoció la trayectoria de la primera actriz arcelia ramírez conocida por su participación en cintas como la mujer de benjamín de 1991 perfume de violetas de 2001 y verónica de 2017 así como de la productora tita lombardo quien en 38 años de carrera ha producido filmes como el novia que te vea de 1994 sin dejar huella del 2000 y el jeremías de 2015 ambas figuras importantes en la industria del cine nacional rumbo al fin de la jornada de actividades visitamos un lugar increíble a las orillas de san miguel de allende conocida popularmente como la casa de aguamiel tuvimos la oportunidad de asistir a un encuentro con realizadores en un sitio rodeado de naturaleza donde el recorrido ofrecía un acercamiento con el arte de la arquitectura el diseño y la cinematografía con una increíble vista de un paisaje campirano una convivencia donde además abrió el diálogo entre creadores y público creando una cercanía con los artistas que hacen posible la magia del cine sin duda este festival es una experiencia que vale la pena vivir por lo menos una vez en la vida